Defensoras de la princesa universo, la microserie. El episodio de hoy es Semillas de Fe. Cosas más grandes verás, Serena. A la primera oportunidad no dudaban en decírmelo. Me enseñaban lecciones como esa a diario, o al menos eso intentaban. Hubo tantas cosas que me trataron de enseñar, tanto que quisieron hablar, pero yo no pude escuchar. Yo no quise escuchar. No tenía tiempo, eran pláticas de viejitos, de esas pláticas que solo escuchaba atentamente cuando estaba sin ocupaciones, lo cual no era frecuente. La otra parte del tiempo, sus voces solo eran una plática del fondo, mientras yo escribía, leía o planeaba el futuro. El futuro. Ojalá y pudieran ver ese futuro hoy. Seguramente se impresionarían de verme. No creerían lo mucho que su hija ha crecido. Es curioso. Ahora que no están, recuerdo cada palabra que me decían con mucha claridad. Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Verás cosas más grandes todavía. Cosas más grandes verán. Cosas más grandes harán. Parece que no tienes dónde correr, pequeño amigo. En cierta manera, siento lástima por ti. Una inteligencia inferior enfrentándose al maestro de la estrategia del universo. El gran y único contra gato. Es hermoso, sin duda. Un evento digno de testificar. ¿Qué haces contra gato? Nada, princesa. Solo repasando tácticas, que después enseñaré a las defensoras. Oh, eso es maravilloso. Justamente estaba por pedirte un favor al respecto. Hola, Serena. ¿Ah? Tengo una asignación especial para ti. ¿Para mí? Así es. Solo para usted, señorita. Hay un invasor terriblemente poderoso que solo la defensora más fuerte es capaz de hacerle frente. Muy... poderoso. Muy poderoso. Pero nada comparado a tus poderes, querida. No puedo pensar en mejor escenario de práctica para por fin lucir tus poderes. ¡Esto será sensacional! Pero, princesa. Oh, cielos. ¿Hay alguna razón en especial por la que esté haciendo esto yo sola? Hoy a la mañana había a las demás defensoras y no se veían precisamente ocupadas. Las sesiones de práctica están muy cerca de su fin, Serena. Ya casi se cumplen dos años desde que se conocieron. El juego de los hermanos está próximo a comenzar. No sé si pueda hacerlo, contra gato. ¡Ja! Patrañas. Eres la más poderosa entre las defensoras. Claro que puedes, contra este intento de invasor. Todo el mundo sigue diciendo eso, pero yo no me siento tan fuerte como dicen. ¡Ja! Pues más vale que te lo creas, niña. Porque él viene hacia acá. ¡Está bien! No es como si no haya enfrentado criaturas semejantes en el pasado. ¡Ja! ¡Toma esto! ¡Así no! Tienes que ser más agresiva. ¡Más motivación! ¡Vamos! ¡Enséñale de lo que eres capaz! ¡Aaah! ¿Qué te pasa, Serena? No puedo, contra gato. No sé por qué la princesa me dejó sola. Yo no puedo enfrentar a este invasor sin ayuda de mis amigas. Dicen que soy la defensora más fuerte. La verdad no entiendo por qué. Conozco mis límites. Sé que yo no puedo derrotar a este invasor sola. La princesa te dejó sola porque confía en tus poderes. Tienes la capacidad de manifestar la fuerza explosiva del universo en las palmas de tus manos. Pero este poder solo puede activarse con tu fuerza de voluntad. Tan grande sea tu deseo de ganar, tan grande será el poder que poseas. Escucha bien, Serena. La princesa te envió sola en esta misión no porque confía en que tus poderes sean los más indicados para la misión. Ni tampoco porque cree que es una misión sencilla. La princesa universo te envió sola porque confía en ti. Yo confío en ti. Quizás sea hora de que tú empieces a hacer lo mismo. Vamos, chica. Haznos sentir orgullosos. ¿Orgullosos? Orgullosos. Muy bien, invasor. ¿Por qué no vienes a darme el último golpe? Antes de que yo te lo dé primero. ¿Por qué? Muy bien, eso es de lo que hablaba. Gracias, Contragato. No lo hubiera podido hacer sin ti. ¡Suéltame inmediatamente! Que no se te olvide con quién estás tratando, humana. Estas muestras de efecto no son propias de la defensora más poderosa del universo. Soy Contragato, mano derecha de la princesa universo. Muy bien, como sea. ¿Quién se ganó un trozo de pizza? ¿Quién se ganó un trozo de pizza? Serena. Cosas más grandes verán. Cosas más grandes harán. Para apoyar la creación de este cómic, no se te olvide comprar el cómic en el link que ves en pantalla. Podrás adquirir este cómic en alta resolución y así ayudar a los creadores para hacer más cómics en el futuro. Entra a la descripción de este video y busca la opción de comprar estos cómics en un dólar. Este episodio fue traído a ti por las siguientes personas. Line Art y Bocetos Dusty Highway. Color y correcciones Jennifer Ramírez. Voz de Serena Andrea Porras. Música Adriana Isabel Figueroa Mañas. Tema de piano Nicolás Mosca Rodríguez. Historia, guión y el resto de las voces Efren Fregoso. Para saber más sobre ellos, ve a la descripción de este video. ¡Hasta la próxima!